¿Cómo están? Bienvenidos a Eventos. Ya estamos en esta jornada de día jueves, siempre a partir de las 22 horas y los días sábados, repetición a las 19 horas. Súper contentos, felices, hubo un fin de semana largo, muy interesante, varios eventos, muchas actividades que se han venido realizando desde el jueves pasado a la fecha. Así que hacemos un resumen, como lo es habitual aquí en el programa. A través de nuestra página web también, o estamos en nuestro YouTube, estamos a través de nuestra fanpage, en fin, siempre estamos reproduciendo y llevando el resumen del programa. Pero vamos a ir de inmediato, como siempre lo hemos hecho, en la comuna de Longavino, que ahora en esta primera parte del programa, hubo celebración del adulto mayor. Allí conversamos con el director del DIDECO, el alcalde de Quintana Menchaca estuvo presente, siempre preocupado de la mejor atención a los adultos mayores, el tema salud para ellos, el tema de participación en las actividades que tienen permanentemente preparadas en el sector La Granja, para ellos un espacio, un hogar muy importante, un centro diurno de adultos mayores. Así que eso es súper, súper agradable y allí se compartió un almuerzo de camaradería y esto es lo que destacamos de ese hecho. Bienvenidos con nuestros queridos adultos mayores acá, celebrar una linda actividad. También viene la mano con que ya el gobierno dijo que ya no se usa la mascarilla en el espacio, que es voluntario, entonces ayuda a un reencuentro entre la familia, los adultos mayores, que son para nosotros muy importantes, para el alcalde, muy importantes también, dado que estamos en el tema del centro diurno en el cual tenemos hartos usuarios y de verdad que ha traído muy buenos resultados nuestro adulto mayor. Así estamos compartiendo eventos, como siempre con ustedes. En la comuna de Longaví nos quedamos aún. Bueno, se realizó la entrega de títulos de dominio de algunas calles o callejones que estaban no regularizados. Poblaciones, villas, hay varias de ellas que han recibido este título de dominio y que va a permitir que en el futuro puedan postular a una variedad de beneficios. Incluso en este caso lo que es la pavimentación participativa, por ejemplo. Bueno, la actividad tuvo la presencia de la delegada presidencial provincial, Priscila González, estuvo el alcalde de Guistammechaca, el Ceremi, ¿no es cierto?, de Bienes Nacionales, en fin. Una actividad muy interesante. Y lo más importante, la presencia de los dirigentes que han hecho siempre un gran esfuerzo y han perdurado en su insistencia de lograr hacer realidad estos sueños. Así que aquí está la nota con los protagonistas. Estamos regularizando un acto ilícito, que fue un loteo irregular, que es un delito en Chile. Y los vecinos no tenían culpa que a alguien les vendiera un terreno que estaba en un loteo ilegal. Entonces lo que estamos haciendo, que empezamos a hacer nosotros con nuestro equipo de CECPLAC, fue regularizar, y bueno, tuvimos el apoyo de Bienes Nacionales, esto fue en el gobierno de don Sebastián Piñera, y se logró regularizar. Hoy día lo que se está haciendo es la entrega de los títulos al municipio para que nosotros podamos presentar los proyectos de pavimentación, en este caso, un proyecto de pavimentación participativa. Así que estamos contentos, pero tristes, porque creo que el sistema no está funcionando 100%. Aquí deberían haber habido personas que hoy han sido fiscalizadas por el Ministerio Público, y no sucedió. Lo que estamos haciendo es regularizar errores. Pero lo importante es que los vecinos no tenían responsabilidad en esto, ellos compraron y creyeron que lo estaban haciendo bien, ellos inscribieron por Bienes Nacionales en su terreno, construyeron sus casas, y hoy día en la calle no se podía pavimentar porque no estaba regularizado. Somos un gobierno del presente que le hace un cierto frente hoy día a la necesidad de actuar a nuestros ciudadanos. Nuestros ciudadanos requieren mayor seguridad, requieren pavimentación, requieren espacios públicos, el mozamiento de los espacios públicos, y para eso requieren lo tan básico que es la regularización de sus propiedades, y en este caso la regularización de sus calles. Hoy día con la Municipalidad de Longaví, el trabajo mancomunado, bien hecho, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, a través de la Municipalidad de Longaví, hemos podido hoy día entregar seis títulos de propiedad respecto a las calles, y esperamos que el alcalde presente los proyectos adecuados, presente los proyectos al Servio, y cuente con el financiamiento para concretar estas medidas. Son seis calles que van a ser ahora de tuición del municipio para que se puedan también postular proyectos para la mejora, como el asfalto, como la recuperación de espacios públicos a través de algún área verde, y que para eso el gobierno tiene un compromiso en materia de responsabilidad, en responsabilidad fiscal, y un compromiso en particular con invertir en la provincia de Linares y en el Maule Sur, porque es una provincia en la cual se invirtió poco en los últimos años, y que hoy día es primordial poder invertir en nuestra provincia. Por esas razones que hacemos un llamado también al municipio a que puedan gestionar ciertos los proyectos que sean necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas, porque el gobierno, a través de la Ceremi de Vivienda, como también de Subdere, tiene toda la disposición a invertir y mejorar las condiciones de vida de las personas. Ha concretado la segunda etapa porque se entregaron una vez, una primera etapa, y esta es la segunda que ya se entregó, y con esto ya podemos postular a lo que es pavimentación participativa para todo nuestro sector, de acá del sector suroriente. Así que, feliz de haberlo recibido. ¿Cuántas son las calles, pasajes? A ver, en este momento se entregaron seis pasajes, seis tramos, digamos, y se habían entregado creo tres. Así que, comprende la Villa Ilusión, Villa San Lorenzo, Villa, en total, Villa Los Aromos, Calle San Francisco, uno y dos creo, La Alborada y Los Cipreses. Así que, no, genial. Usted tiene hoy día una propiedad, tiene un terreno, pero si no está inscrita, no tiene su título de dominio, eso no existe. Hoy día estas casas, estas propiedades y estas familias tienen un título de dominio. Y tienen un título de dominio gracias a qué? Gracias al esfuerzo de los vecinos y la persistencia durante años de trabajo. Trabajando, cateteando, luchando por tener sus títulos. Luego vienen los equipos municipales que acompañan y que asesoran. Luego están las políticas de bienes nacionales. Pero falta algo, que no es menos importante. Los recursos para que esto se lleve adelante. Y esos son los recursos que colocamos nosotros, el gobierno regional, y aprobamos nosotros los consejeros regionales. Entonces, una alianza estratégica que hoy día permite que las familias tengan en sus manos su carpeta de título de dominio y empiece a cambiarles la vida de su autónomo. Eventos compartiendo con usted aquí en Canal 5, la señal de Linares, en la comuna de Longaví. Se hizo entrega recientemente de una camioneta a carabineros. Un esfuerzo importante del municipio. Allí el alcalde Cristian Menchaca recientemente hizo esta entrega. Muy importante, un apoyo para el trabajo de terreno, ¿no es cierto?, la necesidad de movilización que tiene carabineros, que es bastante crítica, bastante difícil. No tan solo en la comuna de Longaví, en muchas, en todas las comunas, en las comunas de Linares, en todas partes ocurre. Y Longaví concretó este ofrecimiento y entrega definitivamente de esta camioneta que va a apoyar el trabajo de terreno de carabineros en la comuna longaviana. La verdad que yo pienso que esto es realmente muy poco, lo que sí es el hecho. Aquí lo que estamos haciendo hasta este punto de prensa es para ver la solidaridad que hay. Existe entre carabineros, el municipio, nuestro consejo municipal, porque la compra de un vehículo de una municipal tan pequeña como Longaví, con recursos propios para hacer la entrega a carabineros, este unito que ya se hizo. Hubo un problema anteriormente y esta camioneta tuvo un percance, estando nueva, pero gracias a Dios lo logramos solucionar. Pero como bien digo, lo que estamos haciendo acá, en este punto de prensa, es decirle a la sociedad que estamos trabajando para esto. Poco tiempo atrás, el presidente de la República ha anunciado más recursos para carabineros. Pero faltó el anuncio. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con la Fiscalía? Porque la Fiscalía reclama que no tienen los medios suficientes para poder dar curso a las investigaciones. Entonces, cuando uno piensa en la seguridad de todos los chilenos, tenemos que pensarlo de forma responsable y de forma seria. Yo invito al presidente de la República, a sus asesores, a todo el Congreso, a que miremos la delincuencia, no de arriba hacia abajo, miremosla desde el pueblo, miremosla desde las poblaciones, que hoy día son tomadas por el narcotráfico, miremosle a la gente que queda asaltada. Aquí en la municipalidad de Longaví nos han asaltado, nos han robado un camión tolva nuevo que lo ganamos con un premio a la gestión. O sea, creo que el delito no está mirando a quien asalta, ni a pobres ni a ricos, no está mirando si son autoridades o no son autoridades. Entonces, creo que la delincuencia hay que verla en forma global y lo que estamos haciendo hoy día, junto a Carabineros de Chile, es decir, que estamos trabajando, pero con los medios que no son suficientes. No es posible que se anuncien reuniones, que se anuncien cosas globales en conjunto a las municipalidades. ¿Y a dónde están los recursos que nos han llegado a las municipalidades? Sí, mire, primero que todo, y antes de tocar el tema acá, quiero dar las condolencias a la familia del sargento segundo Carlos Retamal, de acá de Linares, y del cabo primero Gastón Hermosilla, fallecidos recientemente los dos mártires que se suman a una larga lista que tenemos nosotros en Carabineros, a nombre Carabineros de Chile y de nuestra subcomisaría de Carabineros de acá de Longaví. La verdad que nos sentimos muy tristes, estamos con un luto institucional y la verdad que esperamos que el Ministerio Público y el Poder Judicial haga su trabajo, ya respecto a esto que no quede impune, darle un poco de tranquilidad también a las familias de estos dos mártires y a sus señoras, a sus hijos, me imagino que en algunos de los casos. Y por otra parte, y abordando acá el tema que nos convoca, la verdad que estamos contentos por haber recibido nuevamente la camioneta que la Municipalidad en su momento, en el año 2020, para ser más exactos, entregó como dato a Carabineros de acá de la subcomisaría, créanme que es un recurso que nos favorece bastante para cumplir nuestra función policial, sobre todo en el sector rural de acá de la comuna, entendiendo que Longaví es una comuna que tiene más de 50 sectores rurales, incluso que la hace Longaví una comuna que tiene más sectores rurales a nivel nacional. Por lo tanto, créanme que va a favorecer el trabajo de Carabineros, sobre todo y específicamente el retén de Carabineros Conventos, donde vamos a poder llegar a aquellos lugares que a veces nos tenían posibilitados por un tema de que el vehículo no contaba con las condiciones, de poder llegar a aquellos lugares donde el camino era muy agreste, era muy complejo, por lo tanto, con este vehículo que tiene las condiciones, vamos a poder llegar y vamos a poder atender todas las necesidades de la comunidad. Mira, súper contento de que vuelva esta camioneta a la ciudadanía, ya que hace mucha falta, porque la alincuencia está desbordada, y necesitamos más seguridad para nuestra gente, y seguir apoyando a nuestros carabineros. Ellos necesitan mucho el apoyo de las autoridades, y nuestro alcalde junto al Consejo Municipal está llano a seguir ayudando a nuestros carabineros de Chile. Eventos compartiendo con ustedes aquí en Canal 5, como siempre, el deseo de entregar un grato momento, una buena compañía a todas nuestras amigas y amigos que se van sumando a este espacio. Repetición los días sábados a las 19 horas. La Comuna de Colbún, fíjense que el alcalde Pedro Pablo recientemente ha comentado que va a poner en práctica un proyecto que permite un programa. Hasta 500.000 pesos va a poder adjudicarse a un pequeño agricultor que no tenga beneficio de ningún otro, digamos de INDAP. Entonces, para poderlo apoyar, van a poder postular, y van a lograr, con don Francisco Barra, se tienen que acercar ahí a la oficina agrícola y tener toda la información que requiera, porque los van a apoyar. Así que es sumamente importante, hay muchos sueños, mucha gente que tiene mucho, pero adelante le vamos a contar más detalles con respecto a esta nota que tenemos preparada en su momento con el alcalde Pedro Pablo Muñoz. Pero vamos con una reunión que sostuvo recientemente la agrupación de adelanto del sector pehuenche que es de la Comuna de Colbún para sacar adelante la cuarta versión de la fiesta del Chivo al Palo que se realiza en esa localidad y uniendo voluntades con algunas autoridades, con parlamentarios, con el consejero regional, en fin, el consejo regional también, el alcalde Pedro Pablo se suma porque asistieron a una reunión y compartieron con ellos y esto es lo que explican con relación a lo que va a ser esta fiesta. Venimos con el diputado Francisco Pulgar juntamente a la directiva del comité de adelanto del pehuenche para ya estar organizando lo que significa la fiesta del Chivo donde la vamos a hacer en conjunto con ellos, municipalidad, pehuenche y también el gobierno regional. Así que ya quedó la fecha dada para 18 y 19 de febrero del 2023 fiesta del Chivo en Pehuenche. Más que contento porque no solamente por los vecinos sino que por Colbún porque este es un pueblo turístico que tiene un potencial tremendo y da gusto encontrarse con las autoridades como el alcalde de Colbún que tiene toda la disposición más allá de las ideologías políticas potenciar una zona que es rica en este tipo de intereses. La fiesta del Chivo da un trampolín para visibilizar mucho más la región del Maule y sobre todo la zona de Colbún. Así que más que agradecido de esta instancia los vecinos hoy día se van contentos a sus hogares. Yo soy nacida y criada en ese sector así que con mayor razón mi compromiso va mayor pero independientemente cuando se llama que yo sea una consejera de la provincia de Talca también cuando uno es elegida es a nivel regional y por eso hoy día estamos apoyando esta comunidad y ellos me han nombrado como madrina de esta actividad y también agradecer porque también los juntamos en una oportunidad con la gobernadora donde le contamos de este proyecto y ella inmediatamente accedió a financiar una parte de esta actividad que es tan bonita y que atrae mucha gente y qué mejor que tenemos que hoy día promocionar nuestro turismo aunque sean fiestas tan pequeñas de repente pero hay que promocionar el turismo de las comunas y qué mejor en el sector del Pehuenche que donde pasa mucha cantidad de argentinos que viene gente de Santiago a esta actividad así que después de dos años estar sin actividad estar casi encerrado yo creo que va a tener un gran éxito así que solamente de mi parte como consejera y agradecer al alcalde que inmediatamente él dijo aquí van a estar los recursos también para que esta fiesta sea en grande y que resulte lo mejor posible Nuestra fiesta del Chivo ya se ha realizado tres años consecutivos por asunto de pandemia no pudimos hacer la cuarta fiesta y ahora en febrero volvemos a realizarla gracias a la ayuda que tenemos del gobierno regional por parte de la señora Ibonoces y el apoyo también del señor Pulgar Diputado ha estado con nosotros desde la primera fiesta y el señor alcalde que nos va a apoyar este año bueno, insistir que la fiesta se va a realizar el 18 y 19 de febrero del 2023 pero ya están trabajando para poderla sacar adelante como corresponde porque se requiere por tema turismo todo lo que significa contarles que el club deportivo tricolor de Quinamavia es un complejo deportivo que era particular y el empresario Leandro Ayllón hizo el traspaso oficial al municipio de este predio que va a permitir en el futuro a que esta agrupación deportiva pueda definitivamente lograr inversiones mejorar la cancha, serie perimetral tener mejor graderías muchas cosas que no se habían podido realizar porque como era un terreno particular el Estado no hace inversiones públicas allí y para poderlo lograr se tuvo que hacer esto y se hizo realidad y esta es la nota que tenemos con respecto a aquello por eso que lo destacamos en esta oportunidad así que muy felices el alcalde Pedro Pablo los dirigentes deportivos aquí hay algunas imágenes que estamos mostrando que están relacionadas precisamente a ese momento tan importante que se hace realidad de poder lograr que este complejo deportivo sea parte del municipio y que en definitiva el club pueda tener el espacio que corresponde y hacer las mejoras que realmente se merecen con proyectos así que las felicitaciones para ello seguimos con la comuna de Colbún fíjense que va la octava versión del gran fondo del fin del mundo que está programado para el 22 de octubre así que vamos a ver una nota que resume un poco lo que significa esta importante actividad deportiva por supuesto y que comienza en Colbún como lo hizo en años anteriores y que va rumbo al Pehuenche sobre los 150 kilómetros se recorre y son muchos, muchos, muchos quienes se suman a esta gran corrida ciclistas es fundamental para ir cada día aumentando, proyectando esta zona turística como es la comuna de Colbún al mundo eso es lo que se quiere y aquí está la nota resumida como se tiene programado este gran evento gran fondo fin del mundo que se realiza este fin de mes que parte en Panimávida y termina en el límite Chile-Argentina que es una actividad muy bonita en la cual permite un desarrollo para nuestra comuna en el sentido de que nos visita mucha gente más de 400 competidores ya llevan inscritos hasta esta fecha que va a permitir que conozcan nuestro pueblo que conozcan Panimávida que conozcan nuestra comuna y que disfruten de los hermosos parajes que tiene nuestra provincia y nuestra región estamos ya a dos semanas más o menos un poquito más de nuestra octava versión este ya es octavo año seguido que venimos al hermoso pueblo aquí de Colbún y Panimávida donde vamos a desarrollar la partida del evento a diferencia de las otras versiones vamos a tener una sola distancia que son los 153 kilómetros así que ahora sí que sigue solo para valientes porque antes teníamos la meta intermedia bueno, venimos saliendo de reunión con el alcalde como siempre agradecido de toda la disposición y de toda la ayuda que nos ha brindado para que este evento salga lo mejor posible de nuestro lado estamos ya con todo listo preparado ansioso de volver aquí en estas dos semanas más de venir a respirar este aire compartir con la gente de aquí y eso o sea, dejarlo a todos invitados a estar ahí el día viernes que vamos a tener actividad con gente local el día sábado a ver la alargada de la carrera para nosotros es un honor venir para acá agradecido de todo el apoyo de la municipalidad de la alcaldía y eso esperar nomás a que llegue el día y más que felices de estar aquí así que gracias gracias a todos y los esperamos a todos el 22 de octubre en la plaza Panimávida le comenté al principio del proyecto que tiene el alcalde Pedro Pablo con fondos que van a estar destinados a pequeños agricultores que no tienen apoyo y que tienen que postular y esto es lo que nos comenta con respecto a aquello yo vivo gracias a una pensión que tengo y la entretención mía ahora es mi vaca a él le gustaría una linda pesebrera y si me quedara le pondría unas monedas más y me compraría otra vaca bueno amigas y amigos gusto saludarlos a todas y a todos a través de este medio les quiero contar a todas nuestras agricultoras y nuestros agricultores que no pertenecen a ningún programa de INDAP o de los Provesales nos invita a participar hoy hemos lanzado una nueva iniciativa para ustedes para esos que nunca han tenido ningún beneficio y que con esfuerzo tienen 4 o 5 melguitas de frambuesa o tienen su vaquita o su caballito y crean que pueden postular a este proyecto acérquense a la oficina agrícola a donde don Francisco Parra que le vamos a asesorar tenemos un monto de 50 millones con un máximo de 500 mil pesos por persona en esta nueva iniciativa que es municipal porque yo siempre hoy mañana voy a estar pensando en ustedes cómo apoyarlos y cómo ayudar al crecimiento de mi comuna estos eventos compartidos con ustedes vamos a la última parte del programa la gran fiesta del Quideñe fue todo un espectáculo allá en la zona de Chupayal en Roblería en el Bajo ahí al digamos a la ribera del río Ancoa se efectuó esta actividad con una tremenda carpa con artistas en vivo animación la gente deporte recreación turismo del municipio estuvieron pero a todo nivel con los vecinos así que se hizo una fiesta muy bonita pero este es el resumen que tenemos preparado para ustedes realmente no esperábamos el marco de público que asistió en este día sábado 8 de octubre a la primera versión de la fiesta del Quideñe en el sector de Roblería Chupayal habilitamos una vista maravillosa el Quideñe es un hongo muy particular que se da en la zona central particularmente de agosto a septiembre y las comunidades del sector Chupayal Roblería insisto decidieron organizarse el municipio los apoyó y creemos que fue una tremenda actividad con resguardo del orden público de carabineros la oficina comunal de seguridad pública pero lo más importante fueron los emprendedores que tuvieron siempre una cabida en el sector de Chupayal así que estamos contentos estamos seguros que el próximo año en esta segunda versión la vamos a romper esta fiesta tiene que ir de menos a más y dice relación con las localidades como se organizan y como generan el rescate de sus propias identidades sectoriales al margen de las identidades comunales el homenaje a la señora Elisa que significó esta primera fiesta la señora Elisa quien está fuera del Banco del Estado hace más de 50 años es una forma de vida para ella la venta del Quideñe así que muy muy contento porque además es madre una tremenda dirigente como Martita del sector de los mosgotes así que queremos que esta actividad vaya de menos a más y que siempre va a llevar el nombre de la señora Elisa esta primera fiesta del Quideñe también dio espacio a los juegos populares tales como tirar el huevo la rayuela palo encebado gincana y competencia de cueca eso es fuerte el aplauso para estos gladiadores de la cueca que hoy día se la jugaron no pensamos que iba a llegar tanta gente en realidad estamos súper agradecidos en nombre de la comunidad le doy la gracia a toda la gente que confió que vino a este sector y que nos ha aportado y ha venido a ver lo lindo que es nuestro cajón ancoa ilusionados para una próxima versión toda la gente súper contenta los están ya prácticamente a esta hora ya están casi tiritando con sus productos esto se ha ido todo 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 la gente ha participado con platos como le digo súper poco comunes estábamos viendo recién en la premiación que habían hasta brochetas con quideña entonces eso habla súper bien del sector superó superó con creces las expectativas que teníamos junto a la gente a la presidenta de Rodería al presidente de Chupayar creo que fue un acierto hemos tenido una cantidad de gente tremenda yo creo que fácilmente hemos llegado a las 5.000 personas rotando todo el día así que agradecer a la gente que hizo posible esta actividad a la gente que está en los puestos a la gente de artesanía a la gente que ha colaborado con el departamento de turismo que ha sido fundamental para el desarrollo de esta actividad al departamento de deporte a los funcionarios municipales que hacen posible que toda esta infraestructura que hoy día está acá sea de agrado para la gente contarnos con todo así que felicitaciones bueno yo siempre vengo aquí a Chupayar tener casa a mis cuñadas venimos los veranos y en este lugar es maravilloso lo que se está haciendo hoy día la fiesta del Quillén así que he estado acá me acabo de encontrar con el alcalde Mario Mesa nos encontramos acá y me dice ¿qué estás haciendo por acá? bueno cuando hay algunos fines de semana largo yo vengo a relajarme a estar un rato por acá y a distraerme la verdad que esto es maravilloso lo que se está haciendo acá porque entre roblería y lo que es acá este sector tan hermoso de la precordillera Linares bueno venimos a pasarlo bien un ratito y me encuentro con esta feria maravillosa los asistentes en esta primera fiesta del Quideñe también se mostraron muy contentos de haber podido disfrutar de este gran evento de rescate de tradiciones y costumbres de Yancanao muy bueno muy bueno para que la gente también salga de lo que estábamos que era la pandemia y también para que la gente de acá también del sector tenga más presupuesto porque está bien bajo la economía y bueno ¡Buena, buena, buena, buena! Los Ñigües somos de nosotros venimos a descansar los fines de semana largo así por ahí y que se hagan estas fiestas que le ven excelente esa es la idea sacar a la gente de afuera para mostrar lo que tiene el campo chileno también ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? 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 Muy bien ¿Sí? ¿Llegamos recién? Oye, parece que le fue bastante bien porque no queda como de nada exquisito primera vez primera vez es mi primera vez bueno, bueno, bueno ¿A mí te ves tu primera vez? nos invito no, es la primera vez que vengo acá a visitarse venimos de Miraflores San Raúl aprobar, aprobar sí, excelente la primera vez en Santiago ¿Sí? Sí ¿De Venga, cómo, pues, mi amigo? ¿Cómo lo has pasado? ¡Bien, pues! ¿Estás jugando el terremoto? ¡A la pinta! ¿A tú de la revuera? Oiga, buena, buena salimos en segundo lugar ¿Qué te parece que se hagan esta fiesta? Mejor, ojalá que más todos los años se haga Por su parte los vecinos emprendedores también dijeron estar muy conformes con los resultados de ventas en esta actividad El grupo que estamos tenemos que organizarnos más y tener todos los años por arriba en esta fecha que es la fecha de A Bien, bien, bien Se vendió todo, gracias a Dios ¿Claro conforme? Sí Gracias a Dios nos fue yo creo a todos bien Estamos muy agradecidos ¿De qué sector usted? De Cancoa Pero gracias a Dios, Félix Félix, nada que decir Gracias a los dirigentes y al alcalde que se acuerde de las zonas rurales también porque nosotros también podemos participar ¿Y dónde es usted? Yo soy de acá, de Roblería Felice Hoy día en la mañana conversábamos con la señora Nancy y me decía Profesor, tengo miedo porque la pizza a lo mejor no le... y fue furor Así que yo le dije hoy día se tiene que lucir porque la escuela de fútbol tiene gracias a ella el primer lugar como el mejor plato Así que un aplauso ¡Bravo! Leonardo Tapio Nancy Alvarez Carolina Soler Yo soy también la profesora esposa del profesor Leonardo ¿Qué? Trabajamos juntos Viviana Cerda El alcalde ha hecho una solicitud al Ministerio de Salud para ver si se modifica el contrato de la empresa que construye el hospital porque se considera que han aumentado y subido mucho los precios de los materiales y hay una situación bastante compleja allí así que se espera que se pueda considerar esta petición Pero esto es lo que comenta el alcalde Mario Mesa sintetizado y que lo publicó inclusive en las redes sociales lo que significa esta petición Hemos visitado hoy junto a la empresa italiana las obras del hospital de nuestra ciudad de la provincia del Maule Sur más de 22% de avance Este hospital para Linares la provincia del Maule Sur debe estar terminado a mediados del año 2025 pero hoy hemos sufrido los efectos propios de la pandemia Todas las obras públicas y privadas tienen complicaciones en cuanto a su ejecución por el valor de los materiales El IPC de la construcción es más alto que el IPC del consumidor y por eso el Ministerio de Salud debe inyectar más recursos económicos pero además actualizar en los próximos meses el valor de los materiales y respecto al valor de este contrato Linares no podría permitirse dejar abandonada esta obra si es que el Ministerio de Salud no decide actualizar el contrato en su conjunto para lo que viene a futuro por el alza de los materiales Requerimos proactividad y requerimos compromiso por una obra civil y sobre todo lo que significa la salud en nuestra comuna provincia y en el Maule Sur Nos vamos a despedir con una nota que está relacionada precisamente con la apertura ¿no es cierto? de la misión 2023 del Instituto Educacional Adulto Javiera Carrera Don Julio Vázquez que es el director del establecimiento junto al profesor Jorge Tapia que está encargado del tema comunicacional ¿no es cierto? de vínculos ahí con comunicaciones comentan un poco con respecto a cómo se plantea este llamado a que los adultos o jóvenes que quieran nivelar estudios medios dos años en uno lo puedan hacer atención desde las 9 de la mañana a 12.30 de 15 a 18 horas todos los días en O'Higgins 763 pero esta es la nota en la cual nos explican detalles con respecto a esta admisión 2023 del Javiera Carrera de adultos Javiera Carrera el día de hoy inicia su plan de captación de matrícula año 2023 para eso es muy fácil acceder a nuestro sistema educacional para los alumnos que ingresan a primer y segundo nivel se requiere certificado de matrícula una foto carnet con nombre y root certificado de nacimiento y tener los deseos de estudiar para eso el establecimiento tiene convenio con instituciones de educación superior así como los beneficios de Junaep y otros que en este momento cierto es podríamos es un abenico de oportunidades las cuales podríamos informar tenemos una página donde se puede solicitar cierto el ingreso o llamando al 732 21 3208 donde una secretaria o yo en forma personal lo atenderé y le informaré de los requisitos que necesitan para matricularse el horario de 8 y media a 1 y de 3 a 7 de la tarde a 19 horas nosotros contamos con dos niveles primer nivel equivale a primero y segundo segundo nivel tercero y cuarto medio y al término estos jóvenes cuando egresan van a poder obtener por supuesto su licencia lo que les permitirá ingresar a la educación superior y otros al campo laboral yo quiero complementar una información que entregar al director recientemente que tiene que ver con las oportunidades que ofrece el instituto Javiera Carrera hace ya algunos meses que hemos firmado convenios con el centro de formación técnica del MAULE estatal como también el CFT San Agustín quiero decir que esto nos está permitiendo que los alumnos que son egresados de este instituto tienen la posibilidad de acceder a estos centros de formación técnica como también de la Universidad Católica del MAULE con gratuidad absoluta entonces creo que esta es una tremenda oportunidad para los adultos y jóvenes que reciben el servicio educativo del Instituto Javiera Carrera por lo tanto nosotros estamos tremendamente comprometidos como institución para poder mejorar por supuesto la calidad de vida de todos los alumnos que están recibiendo el servicio educativo como lo decía anteriormente en el instituto se hace en forma presencial como también a través de la página facebook.com slash instituto Javiera Carrera tenemos la posibilidad de poder hacerlo de esa forma como también telefónicamente como lo señalara el director hace un momento atrás el teléfono es el 7322 13 208 a cardinal en Oji 763 bien solo nos resta agradecerle a usted la sintonía el que haya compartido con nosotros nos esperamos ver o encontrar el próximo jueves con el resumen habitualmente que tenemos la semana y la repetición del día sábado que va a las 19 horas un abrazo grande a la distancia y que lo pase súper súper bien el fin de semana porque ya termina jueves pasa viernes y todo el mundo lo sabe se hace tan corta la semana así que va un abrazo reitero para usted nos reencontramos el próximo jueves un abrazo